le empieza a él empieza a menear ya te empieza a menear yo sí todos los momentos yo lo grababa desde que de mi primer mes ya me empezaba a menear solo me brincaba me miraba ahí en los vídeos todo eso grababa yo hasta que llegaba así tan bonito ay hasta más cariño más amor le agarra uno a los niños pues sí vamos a hablar aquí un tema muy pero muy acá pues sí de qué tema estamos hablando de los de los celos mucho de los hombres infieles bueno aquí le va a preguntar a la niña a la niña maria elena usted le gustan grandes o chiquitos y diga si le gustan grandes o chiquitos grande dice grande gol o y grande no posible en el principio chaparritos o alto no le gustan le gusta que anden en el mar que no fue gay y una pregunta usted celosa no es celosa es tóxica usted ni por la mente me pasa el hombre es sinvergüenza y con la mujer se enoja va a creer alguna vez le han hecho infiel pues la verdad por ahorita no nadie le ha hecho o sea con las parejas que ha tenido nadie le ha hecho infiel una cuenta no se ha dado cuenta más que todo a usted ya no hay alguna vez le han hecho infiel no yo soy la infiel a usted es la infiel entonces y dice y por qué o sea le da placer ser infiel no es mentira no le da placer no 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 y ni ha hecho ni ha hecho en serio le quisiera creer yo creer de no pues este no la felicito porque es bueno ser una persona fiel y muy respetivo es que mira pues yo no lo hago porque a mí no me gustaría que me ajá eso eso de eso lo dañaría uno a veces uno no lo hacen y la otra persona así pasa y usted niña Wendy alguna vez le han hecho infiel a usted sí varias veces varias veces le han hecho infiel la verdad que sí y mire de mi boladito de esto ¿de qué? ¿de qué? va el papel paga papel paga papel paga caen no cagan aquí abunda el papel paga que iba a bucha eso es lo que se vende bueno pues ahí está la chica dice que nadie le ha hecho infiel bueno ma hola la Wendy dice ella que no es celosa pero aquí está diciendo niña Maye que ella la ha observado yo no hablo solo por hablar es que ella la vi ya por eso ¿a dónde? ¿a dónde qué? le digo que ella está en celosa en la cancha en la cancha en la cancha no porque esa era nada más una sugerencia ¿cuál sugerencia? ella sabe puras risitas que toma ¿quién se la pidió? ¿quién se la pidió? es una sugerencia que tenía de la persona ¿quién se la pidió? nadie pero como yo la hice ¿qué dijo usted para que se signifique la persona? no no sugerencia ay y me olvido preguntarle ¿mayores o menores? de los dos menores ¿mayores o menores? ¿ustedes ni en ahí? no hombre yo por cien por ciento mayor ¿mayores? ¿mayores le gusta? ¿cómo voy a querer un niño? envíele un saludo para los guapetones mayores mayores maduros que están súper ricos de a los de no le digo que yo quiero un hombre de 47 años que se parezca a Darian no tampoco tampoco usted dice que le gustan mayores pero no importa el físico pero no importa o sea que el físico sí le importa a usted le importaría el físico de los mayores qué bueno déjale bonito el sentimiento sí la verdad sí con su esposa según dicen se ha portado bien por eso le digo yo que quiere un mayor igual que Darian físico y todo físico y todo entonces quiere un mayor pero guapetón usted quiere uno un mayor igual que Chabelo poquito mayor no bucha mi respeto hay unas personas que son mayores pero bien así voy a decir la palabra ricos ricos sabrosos sabrosos bien cuidados y todo bien bien jovenones están buenotes están súper buenos y y por qué otra cosa le gustaría o sea les gustan los mayores por qué son más maduros y más detallistas obviamente porque los bichos lo saben hacer mejor pues sí tardan más digo yo pues yo no he probado no he probado o sea yo quisiera hacerme esa pregunta que si ellos son igual que los jóvenes o sea los jóvenes son bien rápidos y los mayores no sé cómo serán si serán tardados serán si quiere que ellos les conteste si quiere que ahí los suscriptores ahí comenten que por favor no mentir nota mira un tiempo que dura el joven para que ellos digan yo duro más si es mayor pues algunos que van a mentir van a decir mire yo duro este y tal vez no duran nada tal vez en dos segundos no pues estamos hablando de la relación si dura con alguna pareja no voy a agarrar por mal ahí Yo siento que un mayor dura más con una pareja, que un cipote, un cipote solo en el momento, digo yo. No, yo siento que no, porque el mayor busca solo bichas. Si tú busca solo bichas, ¿por qué le gusta andar de flor en flor? Ah, será cierto eso. Sí, porque yo he visto mayores que buscan solo bichas solo por hacerles el malía. ¿Y por qué está buscando usted un mayor? No, a mí me gusta, le estoy diciendo. O sea, ¿por qué? Por eso, por eso, por lo que le gusta. Entonces, ¿por qué dice usted que le gustaría un mayor si solo lo va a querer por el momento? No, yo le dije como Daddy Yankee, Daddy Yankee tiene no sé cuántos años de estar con la noche. Va, Daddy Yankee, dice usted va. Ya me dejó sin palo. No, pues yo siento que... Daddy Yankee me enamoré de ti, bebé. Me imagino que la persona que esté mayor y esté solo es porque sinceramente no haya palomita. No haya... No haya flor. No haya florcita. Igual estacionarse. Ajá. ¿Y por qué? Por sinvergüenza. Por sinvergüenza. Porque una mujer, o sea, digamos, si usted tuviera unos cuarenta años, Miguel unos cuarenta y cinco... Aquí tiene una sinvergüenza. Y usted ya no le da, Miguel va a estar buscando una y después otra y otra porque... Y ya después se quedan solas por sinvergüenza. Ajá, acá vale, exactamente. Por eso cuiden a la mujer de la que está en la casa muchas. Usted dura. Usted dura. Dura. Ah, usted saquenos porque usted es más mayor, bebé. Sí, a veces es que la cuaca yo. Sáquenos, díganos si tarda más el bicho o la bicha. No, tarda más el mayor o el menor. A ver, nunca estaba con un menor. Ay, que verdad que nunca estaba con un menor. No, nunca. No, porque también el padre de mis hijos era mayor también. Ahhhh. ¿Y cuánto duró? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? ¿Dilataba bastante? Sí. ¿Mucho tiempo? No tanto. No tanto. ¿Tardaba el...? Sí, ahora. Así es que la ucagué. No vas ahí. Y yo me chupo el dedo. Tú, pero no. Y yo aquel día andalo sacando punche, pues. Punche, andalo sacando yo. Pero andalo sacando punche, menos de otra cosa. Ahhhh. Bueno, pues ahí estábamos hablando de los chamacos infieles y de los mayores y todo eso. Espero que les hayan entendido al video. Bueno. Nos despedimos con este video. Los vemos. Dios los bendiga. Salud.